Por ti, y que no me pueda aguantar la gana que tengo de ti Pero me dijeron que tú también piensas en mí Y que no me puedo aguantar la gana que tengo de ti Si yo lo que quiero es volver con tu burrato Sé que quieres y se te nota Para hablarme y al mirarme no puedes bañarme Ae, 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 ae. Ae, 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 conciéntate Sé que quieres y se te nota Para hablarle, al mirarme, no por engañarme Que te ponen tímidas delante de la gente Que hace mucha tu pregunta y tu mente Olvídate de lo que tu camina pese Que tus palabras no son suficientes ¿Por qué me demoras? ¿Por qué me detienes? Se queche Se te nota Al hablarle, al mirarme, no por engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae con el flamé Se que quieres, se te nota Al hablarle, al mirarme, no por engañarme Que te ponen tímidas delante de la gente 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 Y 와서 que so con el mundo Que tus papáentos no son suficientes no sé qué dime qué necesito y me mando un poco como una punida como una bruja bestial se te crees se te toca pa' cantarte la niña no se puede dañarle ¿Cómo es que te quita, ¿cómo dice? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! El que quiere, es el betón Bento al bien de la niña No puede ganarle No puede ganarle No puede ganarle No puede ganarle Okay Chau-chau-chau Sonst coche jamari blanca ¡Suscríbete al canal!